Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia En tu gran amor Tomaste mi lugar Llevando sobre ti Mi culpabilidad No lo puedo imaginar Como fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medida Déjame hoy besar Déjame hoy besar Las heridas en tus manos y tus pies Las heridas que pecando provoque Déjame reclinar Déjame reclinar Mi mejilla en tus espadas Y llorar Por haberlas lacerado en mi maldad No merecía No merecía Tanto amor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi canción Yo te doy Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Puedo entrar confiadamente Mi Señor Mi Señor Y me has dado salvación Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor Has derramado De tu amor Has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré Agradecerte No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Lo que has hecho Por mí Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Oh Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en dolor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en dolor Grato perfume Yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en dolor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Más que me rindo todo a ti Solo tienes Solo tienes Pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Muchas veces Yo me siento igual que tú Mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Aún con tu mundo Hecho pedazos El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Quienes Tienes Tienes Quiena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener Paz en la tormenta Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en tu presencia Señor Sumergeme en el río de tu Espíritu Sumergeme, lo necesitamos Señor Sumergeme Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida en mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaronse en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida en mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Por eso yo te amo Y una nueva criatura yo fui Orfeas de nó Y un beso Que te amo